El cine es una potente herramienta de transformación social. Cada creación representa la oportunidad de ganar terreno en la lucha en contra de la discriminación. En esto coincidieron los integrantes de la charla Justicia y Dignidad, el cine como campo de acción. Una actividad que mezcló a documentalistas y algunos funcionarios del municipio de Tlajomulco como parte del programa Diálogos de la Industria que se realizó en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara Edición 35, en donde la creadora de documentales Michelle Plasencia Esparza compartió su visión de hacer cine y arte en general como un método hacia la generación de empatía. Pues el cine, la herramienta audiovisual, el arte, cómo nos permite reflejarnos y a conocernos más, a entrar a estas otras realidades que nos podemos sentir esta empatía que comparte el compañero, que siento que esa es la palabra clave, que luego sí nos permite cambiar pensamientos porque sales de la sala y te genera movimientos, te conmueve, te quiere salir y hacer algo sobre lo que acabas de ver en la pantalla. Entonces yo creo que claro que sí, sí es una herramienta que impulsa este movimiento, este cambio de pensamientos. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.